Un llantero murió en el corregimiento La Loma, jurisdicción del Paso Cesar, tras ser arrollado por una tractomula. El accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en el corregimiento La Loma, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima fue identificada como Daniel Enrique Balbuena Morales, de 43 años, oriundo de Florida Blanca, en el departamento de Santander. El siniestro ocurrió cuando el hoy fallecido transitaba a bordo de una motocicleta y en una imprudencia, al parecer, al tratar de adelantar el vehículo pesado fue impactado. Balbuena Morales perdió la vida en el lugar de los hechos, hasta donde se trasladó una unidad policial de tránsito, quienes llevaron a cabo la inspección al cadáver que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. La víctima residía en el corregimiento La Loma y laboraba en una llantería. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.